Excelente resultado, la verdad que felicitaciones a todo el equipo, Renovs para Argentina, a todos los chicos de Marcelo Ambrogio, a todos los sponsors, un autazo, sinceramente me permitió atacarlo al Manu en la primera parte de la carrera, que venía de cola, hago la maniobra de superación, y ahí salió una maniobra increíble, toda la recta a la par, todo el curvón a la par, los dos de costado, lo respeto a la salida, él me quiere frenar por dentro de la horquilla, voy y cuido la cuerda, freno, cuando estoy doblando él me corre el auto y a la salida me pega y me tira el pasto, yo entiendo que las maniobra son muy diferentes, una de otra, la mía fue una tijera, a mi entender, leal y válida, el de él es un toque para correrme y superarme. Es bueno que nosotros arriba del auto dejamos la vida, dejamos todo para ganar, aún siendo la primera carrera del año, lo felicito a él, lo felicito a Rossi, a sus equipos, al mío, una gran carrera, me pone contento por la gente que vino al autódromo, se merecen que dejemos todo arriba del auto de carrera como el Sim.